¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal y hoy nos toca videíto de compritas acumuladas. Les quiero comentar que son compritas hechas en Bodegorrera, en Walmart y en Prichos. Y para los chicos que no saben a dónde está Prichos, Prichos está enfrente de las cajas de Walmart y Bodega Ahorrera. Y todo cuesta $18.90. Y hay ocasiones que tienen cosas ya en rebaja de $3 y $11 pesos. Pero bueno, vamos a comenzar y yo les voy diciendo de dónde es cada cosita para que este video no se haga más largo. Tengo aquí la bolsa, tengo una bolsita de plástico. Bueno, recuerden que ahora en el super ya tenemos que llevar nuestras bolsitas ecológicas, pero esta bolsita yo ya la tenía aquí en mi casa. Entonces fui juntando todas las cosas y ahí las fui metiendo. Pero vamos a empezar. Tengo ticket de Walmart y el de la bodega. O sea, les voy diciendo para que no les diga mal los costos. Una de las primeras cosas que compré, ya lo abrí para que fuera más rápido, es de esta marca. ¿Dónde está? Aquí. Vean. Es de punto fino. Bueno, normal es de 0.1 milímetros. Es esta. No sé si la puedan ver. Creo que no enfoca. Mira, miren, pinta bastante bonito porque yo tengo estas que compré en versión de colores pastel y las compré en Walmart cuando fue regreso a clases. Y de hecho tiene la decoración como de frutitas y es triangular. Este no es triangular. Ah, sí, también es triangular. No sé si puedan ver. Es un triangulito. Y en esta ocasión eran cuatro plumas por... Creo que fueron por 12 pesos. Aquí lo pueden ver. Vean. Aquí dice 12 pesitos. La verdad es que me encantaron porque las otras cuando estaban en regreso a clases creo que me costaron 20 pesos o más de 20 pesos. Y la verdad es que por 12 pesos estas lindísimas plumas valen bastante, bastante la pena. Es que en Bodega Rara hay muchas cositas que están en rebaja de papelería. Por si se quieren ir a dar la vuelta. Entonces la verdad es que valen bastante la pena y esta es una buena, buena marca de bolígrafo o de plumas. Bueno, siguiendo con lo de papelería que también compré en Bodega Rara. Compré estas lindas notitas adhesivas. Son colores neón. Es un rosa neón y un moradito. La verdad es que valen bastante, bastante la pena. Son, tienen 90 hojas y es de 7.6 por 7.6. Ya vieron que están súper bonitas y estos me costaron 18.90. La verdad es que vale bastante, bastante la pena. Y a mí se me hizo bastante económico. Porque esta marca es cara. Entonces por 18.90 estos dos colores la verdad es que me encantó. Les digo que hay bastantes cosas en descuento. Bueno, siguiendo también con Bodega, les quiero mostrar este Body Mist que huele riquísimo. La verdad es que, ay, huele riquísimo. Es de frambuesas. Creo que sí son frambuesas. O más bien de frutos rojos. Y dice Brisa Corporal. Es de esta marca. Les quiero comentar que toda esta línea en distintos aromas está en 20 pesitos de 60 y algo que cuesta. Entonces cuesta ahorita 20 pesitos. La verdad es que vale bastante la pena. Es de 200 mililitros y huele riquísimo. No lo he usado. Como pueden ver, está completamente nueva. Entonces, pues voy a ver a ver qué tal dura y todo. Si ustedes ya, chicos, la han probado, díganme en los comentarios o más bien díganos a toda la comunidad que tanto dura el aroma, si funciona o no. Pero la verdad es que a mí me encantó y por 20 pesitos creo que vale bastante la pena. Y hay una versión más pequeñita como de 120 mililitros que está como de este tamaño. Y esa cuesta 10 pesitos. Pero sinceramente que por 10 pesitos prefiero esta de 20. Y vale bastante la pena. Están estos, los chiquitos que les digo y las cremas para mano en 20 pesitos. También les quiero mostrar que también hay en bodega. Compré estos dulces. Me gustan a mí bastante. Compré el de miel con limón y este es de moras, creo. Este. Este mora. Yo creo que sí es de moras. Y qué creen, me costaron 3 pesos. No sé por qué, pero estaban ahí en caja y vi que muchas personas se estaban llevando, pero muchísimos. Dije, bueno, ¿por qué se los están llevando? No sé cuál es el costo real. Tiene años que no las compraba. No sé qué cuesten, en verdad, pero cuestan 3 pesitos. Es que estén muy atentos, están en la área de cajas y cuestan 3 pesitos. Y pues me traje 2. Nada más eran esos dos sabores, por cierto. Ya pasando en Wallman. En el recorrido, creo que fue de la semana pasada que les hice, en Walmart hay descuentos todavía en aromatizantes de Navidad. De la línea Glade, pero la que salió con la película Frozen 2. Encontré, estos dos venían en un plastiquito así enrollado. Pero la verdad es que creo que se le cayó o yo se las quité, no sé, pero la verdad es que los separé para que no me hicieran tanto bulto. Pero estaban estos dos de estos. Estos dos es para el dispensador que es automático. Yo lo tengo. Y qué creen... Ah, sí, vean, viene de esta manera. Pero, ¿qué creen que me acabo de dar cuenta? Y ahí no me di cuenta. No trae el dispensador este uno, este. Pero yo creo que, pues simplemente se le salió. Lo que voy a hacer es ocupar este primero o el que tengo en uso, como es justamente este mismo modelo. Lo voy a quitar y se lo voy a poner y pues se soluciona el problema. Y este me costaron dos por setenta pesos. A ver si no les miento. No es cierto, me costaron dos... Sí, dos por setenta pesos, punto cero tres. Ya estaba en su primera rebaja. No sé cuál era el precio original. Sé que estos son caros, que yo siempre los he comprado en descuento cuando vienen en par, que cuestan exactamente como setenta o algo así, que están en descuento. Entonces, realmente el precio original creo que cuestan más de cien pesos, creo. La verdad es que no les quiero mentir, pero sí son bastante caros. Y este aroma es cítrico. Miren, yo el que puse este año, lo comprendes cuánto, el año pasado. Y era el de Frozen también. Y era algo de moras o aroma del bosque. Algo así. La verdad es que no recuerdo bien. Y es el que puse en esta Navidad. Y la verdad es que me encantaron. Y dos por setenta pesos vale bastante, bastante la pena. Y hay varios. Hay de este aroma y de los chiquititos, que también Glade saca los dispensadores que uno les aprieta. También están en setenta pesos el set. Creo que son cuatro o cinco de los cartuchitos pequeños. Es que vayanse a dar una vuelta. Hay muchas, muchas cositas. De hecho, creo que se los enseñé en el video. Cuando están estos en setenta pesos, vayan a ver el video. Y si no lo han visto, se los dejo la pestañita por acá. Y también en la cajita de información les dejo el link para que ustedes vean el video. También en Walmart encontré esta linda bata. Es para la playa. Yo sé que ya pasaron las vacaciones. Pero la verdad es que me gustó. Es para ponérsela encima del traje de baño. Esta ya chica es de esta marca. Hay muchas cosas de esta marca. También trajes de baño económicos. Y vean, está súper bonita. Lo que más me gustó es que tiene este cordoncito. Vean, tienen estos como pomponcitos. Y tienen estos cordoncitos. Y se hace chiquitito, chiquitito. Así se hace la cintura pequeñita. Y queda mucho más arriba de la rodilla. Yo creo que llega más arriba de la mitad. Prácticamente es para el traje de baño. Me gustó el color, no sé. Está súper bonito. Para salida de alberca. Y su precio original era de $188. Y ahora estaba en su segunda rebaja en $60 pesos. Aquí tiene otra etiqueta. A ver, vamos a ver en cuánto estaba. Bueno, se los enseño primero así. $188. Y quedó al final en $60 pesos. Nada más había dos en talla chica. Eran del mismo color exactamente. Esta y... Bueno, la otra talla chica. No se lo puedo quitar. No sé en cuánto ahí está. A lo mejor en $90 pesos. Y había una talla extra grande. Y esto fue... Estos fueron hechas las compras en Walmart Domingo 10. Y las de Bodegorera estaban en Avenida Morelos. Y la verdad es que me gustó. Es bastante buena calidad. Y pues prácticamente he salido a la alberca, ¿verdad? Y por $60 pesos vale la pena. También en ese mismo recorrido que les digo en ese videíto. Encontré estas toallitas. Para mí son indispensables por mi gatito. Entonces tengo que limpiar y cositas así. Para mí son bastante indispensables. Y son 35 toallitas húmedas desinfectantes de la marca propia de Walmart por $25 pesos. Nada más es esta porque hay un bote verde como verde clarito. Y esta de también de la misma marca. Pero las verdes cuestan $40 pesos. Tengan bastante cuidado. Nada más es esta, la amarilla, la que está en $25 pesos por 35 toallitas. Y vale bastante la pena. Son muy buenas y se las recomiendo. También pasando... Perdón, perdón, perdón. La lengua se traba. Chicos, espérenme un momento porque se me olvidaron unas cositas. Las tengo aquí enfrente. Entonces voy corriendo por ellas y regresamos. Ahora sí, chicos. Ya traje todo, todo lo que me hacía falta. Y les quiero mostrar que ya pasando a Prichos. Este Prichos fue las compras en el Walmart de domingo 10. Miren, encontré el identificador de Magical Ocean. Y tiene el bellísimo narval. La verdad es que me encantó. Está lindísimo. Está súper, súper tierno. Es que tengo una nueva maleta que me regalaron esta Navidad. Y es morada. Entonces dije, ay, le voy a hacer bastante contraste porque es justamente este morado. Vamos a abrirla. Y pesa, está pesadita el narval. Y chicos, de hecho, ese video del recorrido de Prichos, creo que ya lo voy a sacar. Sí, va a estar antes de este video para que ustedes corran a ver todos los descuentos que hay y lo que ha llegado. Porque, este, aquí en mi estado llegan las colecciones bastante, bastante atrasadas. Entonces, pues, para que ustedes puedan verlas y vean qué es lo que está llegando. Porque apenas llegó lo del 14 de febrero. Y esta colección también va llegando ahí como a cuantagotas. La de Fitness también. Y la de Cute, creo que es la que apenas salió. Todavía no llega casi nada. Entonces, pues, por eso es que, de todos modos, el video se los voy a dejar también aquí en la pestañita. Porque va a salir antes de este video. Para que ustedes corran y vayan a aprovechar las cositas antes de que se terminen. Bueno, les comentaba que llegó esta. Me encantó. Vale bastante la pena. Me gustan mucho los identificadores de maletas que ha sacado Prichos. Y la verdad es que está lindísima. Me ha encantado. Vean. Yo creo que ustedes ya la vieron mucho. Pero, pues, bueno. Yo se los quería mostrar. Tiene brillitos. Y, pues, esta va a ir directo a mi maleta. De las colecciones que sacaron para el 14 de febrero. Esta es de las primeras. Y compré. Esas son etiquetas. Pero yo no las voy a ocupar para etiquetas. Si no, las voy a ocupar como calcomanías para mi... Para mi agenda. Y trae dos... Dice que trae dos planillas. Este es el modelo. No sé si lo puedan ver por completo. Y este es el otro modelito. ¿Ya vieron? Se trae... Estas dos hojas prácticamente traen algo muy parecido. Los diseños. Y este tuvo un costo de $18.90. También compré de la misma... De otra colección de You and Me. Esta serie de calcomanías. Dicen que son seis hojas. Y vean qué bonitas están. Aquí está otros diseños. Estas creo que ustedes ya la han visto bastante, bastante. Porque, les digo, ya salió hace bastante tiempo. Hace varias semanas. Entonces ya apenas llegaron. Apenas las compré. Igual me funcionó muy bien. Para mi agenda. Chicos, recuerden que les había dicho por Instagram. Si ustedes no me siguen por Instagram. Se los dejo por alguna parte de aquí de la pantalla. Para que me vayan a seguir. Y les quería... Y les había comentado que había iniciado el año sin agenda. Y que no la encontraba. Y que había visto en otros videos. Que en Walmart ya estaban las agendas en $50 pesos. La verdad es que yo no las he encontrado. Costaban más de $100 pesos. Y no encontraba y no encontraba. Fui a Samor's. Y según estaban en descuento. Y la verdad es que no pasaban tampoco de $200 pesos. Y dije, no, pues voy a... Tengo una libreta que es de hojas blancas. Y yo creo que voy a hacer mi propia agenda. Si no encuentro. Y fui a Liverpool. Y en Liverpool hay muchísimos descuentos. Esta agenda no guarda el ticket. Porque me la regalaron. Y se las quiero mostrar. Estoy enamorada de mi agenda. Vean qué bonita está. Es una agenda muy femenina. Y muy positiva. Ahorita les cuento por qué. Su precio original era de $339 pesos. Ahí pueden ver. Y es la etiqueta las que tiene Liverpool. No se las quité para podérselas mostrar. Y ¿qué creen? Salió en $100 pesos. Es que vayan corriendo a la área de libros en Liverpool. A buscar agendas. Si es que no tienen todavía. Hay unas lindísimas. Y les digo que este año estoy obsesionada por lo blanco, lo negro y lo dorado. Entonces la agarré. Me encantó. Esto es plástico. Tiene brillitos. No se les cae para nada el brillito. Esto es mate y lo dorado. La verdad es que vale bastante la pena. No sé cuántas medidas sean. Dice que es un producto hecho en Salvador. Pero no sé cuánto mida. Vean. Esta es mi mano. Tengo una mano pequeña. Y vean que todavía sobra bastante. Trae una regla. Y así vienen todas las hojas. De este color azul. Y eso me súper, súper encantó. Trae. Para poner tus datos y cosas de casos de emergencia. Casos de emergencia. Trae justamente lo que yo quería poner. Si es que yo hacía mi agenda. Trae calendario 2019. El calendario 2020. Y el calendario 2021. Y en la parte de aquí abajo dice calendario mujer. Ya vieron. Aquí. Este es súper, súper bonito. Y este calendario nos puede servir. Para, por ejemplo, para el cuidado de la piel. Cuando nos toca. Y para todo eso está marcado. Para el cuidado del cabello. De la piel. Y todo eso cuando nos tocan faciales. Este es programa anual. Aquí sí. Si ustedes ya tienen un programa muy, muy estricto. Para ya todo el año. Aquí ya pueden ir, ustedes pueden ir marcando. Simplemente que es con iniciales. O con abreviaturas. Es lo que me gustó. Trae una tabla de conversiones. Creo que esta casi todas las agendas la trae. Y de ahí trae muchos tips. Vean. Trae tips de belleza. Trae tips de economía. De cómo ahorrar. Y a ver qué más. De salud. Vean aquí. Y eso me encantó. Se los juro. Viene bastante completa. Y trae también. Si ustedes van a salir de vacaciones. Y son de las personas que planean las vacaciones desde inicio de año. Aquí también las pueden planear. Y ver a dónde van a ir. Y anotar todas las cosas. Inician las hojas. Y están de, bueno, están de esta manera. Y al inicio de cada mes. Aquí. Vean, por ejemplo, aquí dice mayo. Y dice 31 nuevas oportunidades para aprovechar. Es lo que viene en la leyenda aquí. Trae un calendario otra vez. Y notas importantes. Los, el calendario del mes pasado y del que sigue. Y en la siguiente hoja vienen, ya vienen así. Miren, vienen aquí las notas. Y de este lado, a ver, de este lado vienen las notas. Y de este lado vienen para que ustedes pongan cosas más importantes. Lo más importante. Y en la parte de aquí arriba vienen frases para cada día positivas. La verdad es que me encantó, vale bastante la pena. De 339 a 100 pesos vale, vale muchísimo, muchísimo la pena. Ahora sí, chicos, si a ustedes les gusta todo este tipo de videítos. Y si es así, me regalen un like, se suscriban al canal. Y por favor, no se les vaya a olvidar picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. De todos modos, les recuerdo que los miércoles y los sábados tienen video a las 3 de la tarde. Es que no se los pierdan, ya van a estar teniendo videos dos días a la semana. Es que ahora sí, chicos, nos vemos en un próximo video. Bye.